En Iguan, Estados Unidos, el mar es el encuro y la va a venir. Sin duda nosotros expresamos nuestra más fuerte oposición y también una contena contra este acto que viola seriamente la soberanía de China y en principio una sola que por principio reconocido ampliamente por la comunidad internacional y es una de las normas que rigen las innovaciones internacionales. Están subiendo, quiere jugar de todo y estará ya alentando las fuerzas sensibilistas pro independencia del Estado. Cosa que nosotros obtenemos fuerte. Y quiero ratificarles que hemos constatado un amplio apoyo de los medios dominicanos, de las opiniones de las redes para nosotros en contra de este acto, que son escritos como... Ese acto es escrito en las redes, en los medios como un acto de provocación y un acto peligroso, estúpido e innecesario. ¿Qué podría conllevar, don Luis? ¿No le hace? Pues... ¿Y uno? ¿Qué me dijo? ¿Por qué? Pues este acto no solamente viola la soberanía de China y el principio de la zona chino, sino también pone en peligro la inseguridad del derecho de la muerte de la región y a la larga también puede perjudicar la paz, la seguridad regional. ¿Tan listo por la tendencia que la niña? ¿Tiene relación con el Estado hace unos años? ¿Cuál es el efecto negativo de que ella haga una visita oficial? Pues eso es una disojalación. ¿No? Muy serio. En niveles de contacto oficial entre las autoridades. ¿No es lo bien? ¿No es lo que se puede ver si? ¿Lo que se puede ver si en el país hay una visita oficial con la entera de China y las autoridades no están sujetas? ¿Cuál es el precio? Si. ¿Lo está? ¿Puedes usar el precio bandido de la derecha? ¿Listo? ¿Y estamos preparados para que haya una visita? Es necesario encontrar cualquier impenio para poder venir y afectar a la soberanía, donde es una vaciada en el principio de una sanción. Hay un temor de la tercera que vamos a dar. ¿Podría haber un temor? China es el mayor contribuyente a la paz y la seguridad mundial. Y esperamos que otros países, sobre todo grandes pobladores de este mundo, puedan ser tan desplazados como China.